Cuando conseguir agua potable es tan fácil como esto, parece increíble que en otros países sea una de las principales causas de muerte entre la población. ¿Sabéis? Actualmente solo el 15% de las escuelas rurales del IGE tienen agua potable y el 50% de la población permanece sin agua potable. Tan solo un 4% de quienes viven en zonas rurales tienen acceso a saneamiento. Y de ahí la diarrea producida por las malas condiciones de agua es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad infantil, bueno, junto con la malnutrición y las enfermedades respiratorias. Son datos de UNICEF, por ello un año más y ya van cuatro, organizan en Albacete la carrera solidaria Gotas para Níger. La carrera lo que permite es que los niños y niños, además es una carrera de sensibilización, de ahí que queramos que sea tan barat, de un euro o dos euros, porque queremos que todos participen y cuanto más mejor, porque no solo es recaudación sino también sensibilización. Pero además lo que permite es que los niños colaboren y reúnan gotas solidarias para apoyar el trabajo que UNICEF está realizando por los derechos de la infancia en uno de los países con mayores problemas de desarrollo. Será el sábado a las 11 de la mañana en el Estadio de Atletismo de la Universidad, una carrera dirigida a la infancia con tan solo tres años, pueden participar. Es una prueba popular, diríamos, benéfica, que solamente va encauzada a los niños. Son cuatro pruebas que van de 200 metros a la primera, 400, Benjamín, 700 metros, Alevín y 800 metros, Infantil, que es la última. El objetivo de UNICEF para este año es llevar agua potable a 30 escuelas más de Níger. Con ello se consiguió un doble objetivo, ganar salubridad y escolarización.